El día sábado a las... alrededor de las 7 de la mañana se tomó conocimiento sobre un incendio de vivienda en lo que es Barrio Luján, una de las tomas. Bueno, llegando al lugar, bueno, se encuentra con la vivienda totalmente tomada, era de madera. El propietario no se encontraba en el lugar, lo cual, bueno, está todo, digamos, en la etapa de averiguaciones cómo fue que ocurrió el incendio. Pero, dado que no... el propietario no se encontraba ahí en el lugar, ¿no? Las pérdidas fueron 100%, la estructura de madera, así que, bueno, eso fue el día sábado alrededor de las 7 de la mañana. Después, hoy, alrededor de las 9 de la mañana, se tomó conocimiento de un incendio en lo que es un acceso norte, cerca de Caminera, de un incendio de un vehículo, lo cual, cuando llegamos al lugar, se encontraba ya controlado. Este vehículo pertenecía al INTA, un camión, lo cual, bueno, aparentemente un cortocircuito hizo que tomara parte de las instalaciones eléctricas y fue sofocado rápidamente por el conductor, lo cual, con matafuego, y se hizo que no se propagara hacia el resto del vehículo, no fue afectado solamente partes del cable y nada más. Gracias. 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 Gracias.